A título 24, la charla, el sello y una reunión. Naruto se dirigió de vuelta hacia su campo de entrenamiento, saltando de techo en techo. La mitad de su mente estaba concentrada en el camino, atento a su entorno mientras la otra mitad estaba concentrada en su conversación con su hermano vulpino. ¿Estás seguro? Preguntó el pelirrojo. 100% seguro, mientras estabas ocupado salvando al tipo enfermizo me centré en la firma de chakra que seguía en el techo y supe de inmediato que era Gaara. Explicó Kurama. Naruto asintió mentalmente. ¿Pero qué hacía en el techo ya que ha venido la explosión? Luego están Kabuto y ese Honin de Asuna, su reunión secreta era lo suficientemente importante como para arriesgarse a matar a un Honin de Konoha dentro de los propios muros del pueblo. ¿Qué estarán planeando? Generalmente, en una situación así puedes apostar a que están preparando algo malo, y estando dentro del pueblo puedes imaginarte el qué. ¿Estás dando a entender que están planeando un asesinato o quizá una invasión? Pensó incrédulo mientras saltaba de un tejado al suelo y siguió su camino en dirección al campo de entrenamiento. Piénsalo, Suna es una aliada de Konoha pero aún así uno de sus Honins han intentado matar a un Shinobi de Konoha. Luego está nuestras sospechas sobre Kabuto, te recuerdo que Kimimaro creyó reconocerlo de alguna parte y teniendo en cuenta el pasado de tu amigo, ya puedes imaginarte de que lo conoce. Respondió el zorro. Orochimaru. Naruto llegó por fin en el borde exterior del campo no 37 y hizo su camino entre los árboles saltando de rama en rama mientras escuchaba la respuesta de su hermano. Si, su presencia en el segundo examen ya era lo suficientemente sospechoso, puede que su objetivo no fuera solo darle ese sello al chico Uchiha. Naruto hizo una mueca. Mierda, solo quería venir aquí, armar un poco de lío y volver a casa tranquilo. En vez de eso, parece que ahora estamos en medio de una trama para vete tú a saber qué. Maldijo en su cabeza. Tendrás que informar al Raikage, puede que te saque de los exámenes para evitar problemas para Kumo. Naruto suspiró sabiendo que Kurama tenía razón, pero ya lo haría mañana, había tenido suficiente sorpresa para un día. Entre la reunión con los Hyuga y el intento de asesinato de Ayate, estaba hecho polvo mentalmente. Si solo supiera lo que le espera. Mientras saltaba de rama en rama, vio a lo lejos su padre adoptivo, recostado contra una rama. Cuando Barakiel vio que se acercaba, se tensó de golpe pensando a toda pastilla como debería contarle sobre las pequeñas visitas que le esperaban de vuelta en la cabaña. Naruto aterrizó en la misma rama sobre la que estaba de pie su padre y levantó una ceja curioso, al ver el nerviosismo del hombre. Touchan, ¿ha pasado algo? El tengu empezó a sudar. Bueno, se podría decir que sí. Solo, mira, mejor ve directo con los demás y lo entenderás. Dijo rápidamente. Al final, decidió dejarles el marrón a Azazel y Darui. Naruto miró extrañado a su padre, pero decidió escuchar y se preparó para seguir su camino. Está bien, buenas noches Touchan. Dijo antes de saltar a la siguiente rama. Mientras el pelirrojo iba saltando en dirección a su alojamiento, decidió comentarle esto a su hermano. Qué raro. Sí, mejor apúrate para ver qué coño está pasando. Dijo el zorro mientras entrecerraba los ojos sospechoso. Naruto siguió su camino y unos cinco minutos después aterrizó en el borde del claro donde se alojaban. Al levantar la vista, observó con horror y miedo los buena parte del terreno estaba completamente quemado, llenó de cráteres y cicatrices en la tierra. Incluso un lado de la casa de madera que había construido había sido dañada por el fuego. El pelirrojo se precipitó hacia la casa de madera y abrió la puerta de golpe antes de correr hacia el interior. Giró hacia la izquierda donde se encontraba el comedor y al mirar hacia adentro, se le cayó el alma al suelo. En el comedor, sentados alrededor de Shuri se encontraban Kusina, con Mito en su regazo, Anko Mitarashi y Yakumo Kurama. De pie detrás de las mujeres estaban Kimimaro, Jugo, Daru y Azazel. No era el grupo lo que horrorizó al pelirrojo, sino lo que tenía Shuri en sus manos. Un libro, abierto de par en par a la vista de todos, el cual Naruto podía ver el título en su portada. Álbum de fotos de Naruchan Naruto empezó a recordar las diferentes veces que su madre le tomó fotos y las puso en el álbum. Cuando salía del baño, vestido con un yukata ceremonial, disfrazado de zorro, y muchas otras situaciones que ahora a los 15 años podía considerar bochornosas y embarazosas. Shuri, Kusina, Anko y Yakumo tenían notables sonrojos y sonrisas inquietantes mientras miraban el álbum. Mito estaba mirando curiosa y divertida a su hermano cuando era joven. Daru y Azazel estaban conteniéndose con todo lo que tenían las ganas de reírse. Kimimaro estaba mirando las fotos con aspecto analítico, fascinado por descubrir una faceta de su señor que desconocía. Jugo estaba mirando con el ceño fruncido entre las fotos y Yakumo sintiendo cierta molestia al ver a la chica sonrojarse por su señor. Naruto bajó la cabeza de primo. Se acabó, mi vida ha terminado. Voy a tener que exiliarme en un lugar lejano para escapar de esta humillación. Pensó mientras las lágrimas caían como ríos por sus mejillas. Kurama se echó a reír. Vamos cachorro, no es para tanto. Aunque si tanto te molesta siempre puedes matar a todos los testigos y nadie se enterrará jamás. Dijo en broma. Pero se arrepintió de inmediato de sus palabras cuando sintió los pensamientos homicidas de su contenedor. Oye oye oye, que era broma. Grito en pánico, no pensaba que se lo iba a tomar en serio. Oni-chan. Por fin alguien se dio cuenta de su presencia y fue la pequeña Mito, que se levantó del regazo de su madre y corrió hacia su hermano. Naruto salió de sus pensamientos a tiempo para coger a la niña que había saltado a los brazos de su hermano, rodando su cintura con las piernas y sosteniéndose por el cuello de Naruto, como un orangután. El pelirrojo no pudo evitar sonreír a su linda hermanita mientras apoyaba a la niña con sus brazos. Es bueno verte de nuevo Mito. La pequeña Rubio hizo un puchero y miró contrariada a su hermano mayor. Oni-chan eres malo, dijiste que vendrías a verme después del examen y he tenido que venir yo. Se quejó. El chico hizo una mueca de incomodidad. Eto, lo siento, pero varias cosas pasaron y no pude venir antes. La niña siguió haciendo pucheros unos segundos más antes de sonreír. Bueno, te perdonaré porque eres Oni-chan. Contestó y volvió a abrazar con fuerza a su hermano mayor y Naruto devolvió el gesto con una sonrisa. El público que observó la interacción entre los dos hermanos tuvo reacciones mixtas. Kimimaro, Hugo y Daru y observaron la escena con una sonrisa mientras que las mujeres tuvieron que contener las ganas de gritar kawai a pleno pulmón. Azazel, bueno, estaba retorciéndose en el suelo en agonía después de que Shuri le clavara su puño en las pelotas por intentar reírse de la escena ante ellos. Kusina por su parte, estaba mirando a sus dos hijos con sentimientos encontrados. Por una parte su corazón se fundía de pura alegría al ver a los dos niños que había traído al mundo llevarse tan bien, pero también lamentó aún más la decisión que tomó hace 15 años porque habría sido capaz de ver más escenas como esta si no hubiera sido tan estúpida. Pero entonces Naruto recordó que tenía más invitados en la sala y miró a los demás presentes con una ceja levantada. ¿Puedo saber por qué tenemos tantos invitados? Preguntó en un tono neutro. Hugo levantó la mano. Yakumo se ha ido de casa por una disputa con sus padres y le he dicho que podía quedarse aquí con nosotros hasta que encuentre una nueva casa. Explico a la vez que la chica aludida bajaba la cabeza deprimida. ¿Qué? Gritó Kusina conmocionada. Naruto suspiró. Genial, ahora vamos a tener que entrenar con más cuidado o pedirle a Yakumo que se vaya o no podré entrenar con tranquilidad sin que se entere de mis mayores técnicas. Pensó con fastidio. Quería guardar sus habilidades Mokuton hasta el día de la final pero su amigo pelinaranja le acababa de complicar el asunto. Aún así, no iba a decirle que no a su amigo, si su sensei no dijo nada sobre el asunto él tampoco lo haría. Está bien. ¿Y tú Anko-san? Pregunto. La mujer hizo una sonrisa incómoda mientras juntaba sus dedos índices juntos dubitativa. Verás, teniendo en cuenta que conocías el origen del sello maldito y que eres muy bueno con los sellos, pensé que quizás podrías echarle una ojeada a mi sello, por favor. Contesto, aunque la última parte había salido con un extraño tono suplicante. Naruto se quedó mirándola en silencio, preguntándose brevemente como sabía que era un Fuinmaster pero dejo esa cuestión para más tarde. Está bien, no me importa ver si puedo hacer algo. Contesto. La sonrisa de Anko se estiró de oreja a oreja y Naruto sonrió brevemente antes de mirar a Kusina en busca de respuestas. La peli blanca se encogió ligeramente bajo la mirada de su primogénito pero aún así no vaciló. Vine porque quería hablar contigo. No. Dijo en un tono convencido. Naruto se quedó mirando a la mujer sin saber qué contestar. Durante años había tenido sentimientos conflictivos sobre este momento. ¿Debería echarse a llorar? ¿Gritar tal vez? ¿O simplemente partirle los dientes y dejarla a su suerte para no volverla a ver jamás? El pelirrojo había sabido que sería difícil ver a sus padres biológicos, pero no sabía cuán difícil iba a ser. Ayer mismo tuvo el impulso inmenso de hacer todas esas cosas a locaje solo por estar delante de él y no estaba seguro de cómo debería abordar la situación actual. Si bien no iba a volverse loco otra vez, seguía sin saber cómo debería actuar frente a esta mujer. Por otra parte, siempre había querido oír de la boca de sus padres la razón por la que fue abandonado. Naruto suspiró y asintió antes de mirar a su hermanita. Mito, ¿puedes dejarnos solos un minuto para que podamos hablar? La niña miró entre su madre y su hermano antes de asentir. Naruto la dejó en el suelo antes de mirar a la peliblanca de nuevo. Sígueme. Dijo antes de salir del comedor dirigiéndose hacia su habitación. Kusina no tardó en levantarse y seguirle rápidamente mientras los demás vieron a la pareja madre barra hijo mientras se iban con cierta preocupación. Naruto subió en silencio las escaleras mientras pensaba en cómo debería comportarse, se sentía nervioso, aterrado y ansioso. El pelirrojo no sabía cómo definir sus sentimientos en este momento y también dudaba de que iba a poder controlar sus emociones si las cosas resultaban ir mal. Tranquilízate, primero escucha y luego actúa de forma natural. No contengas lo que sientas, solo déjalo salir. Dijo Kurama, podía odiar con toda su alma a Kusina pero no iba a influenciar la decisión de su hermanito. Era él el que debía tomar sus decisiones. Naruto se relajó un poco al oír las palabras del bijú pero siguió tenso todo el camino hasta su habitación. Abrió la puerta y se quedó agarrando la manilla esperando a que Kusina entrara. La mujer con cierto nerviosismo entró en la sala y una vez dentro, Naruto cerró la puerta antes de apoyarse contra ella. Naruto miró la habitación donde se estaba quedando su hijo y vio que aparte un saco de dormir y cierto material dejado en una esquina no había absolutamente nada en la sala. Luego se dio la vuelta para encarar al pelirrojo y el nerviosismo se apoderó de ella. Naruto observó como la peli blanca retorcía la comisura de su camiseta azul oscuro que llevaba bajo su chaleco Honin. El chico estando harto del silencio incómodo decidió comenzar. ¿De qué querías hablar? Kusina se sobresaltó un poco al oír la voz de su hijo después de varios minutos de silencio pero recordó entonces porque había venido. Tomando aire se preparó para hablar, solo para que ninguna palabra saliera de su boca. La mujer se dio cuenta entonces que no sabía ni qué decir, su error había causado tantos problemas para su hijo que ni siquiera sabía por dónde empezar a disculparse. Un resoplido humo salió de entre sus labios mientras las lágrimas empezaban a salir por la comisura de sus ojos. Soy patética, por fin logro estar a solas contigo y ni siquiera sé qué decir. Dijo con tristeza. Naruto apretó los puños furioso por las palabras de la mujer. Si no sabes qué decir respóndeme a esto. ¿Por qué? La peli blanca se le quedó mirando sin entender. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonasteis? ¿Por qué me dejasteis en este puto infierno? Preguntó en un tono duro. Las palabras del pelirrojo desgarraron el corazón de Kusina y ya no fue capaz de contener sus lágrimas. El día en el que naciste, un hombre se coló en la sala de partos y me secuestro. Empezó. Pero Naruto no la dejó terminar. Ahórrame esa historia, Kuramani y ya me contó lo que sucedió esa noche. Dijo con dureza. ¿Kuramani? Preguntó confundida. Es el nombre del Kyuubi, uno que ni tu ni mito tuvisteis la decencia de preguntarle mientras pensabais que era la encarnación del mal. Dijo en un tono venenoso. Cuando pensaba en la forma en la que su hermano adoptivo fue tratado por Kusina y mito cuando estaba encerado en ambas mujeres siempre lo puso de los nervios. La mujer se sorprendió mucho por lo que le estaba diciendo pero decidió no comentar sobre el tema. Estaba claro que el zorro era una persona muy importante para su hijo, sobre todo si se refería a él como su hermano. Así que ya sabes lo que pasó esa noche. El pelirrojo asintió. Sí, un uchicha te secuestro, rompió el sello donde habitaba Kurama y lo invocó en medio de Konoha. El Yondai me consiguió sacarlo del pueblo teletransportándolo en medio del bosque y con tu ayuda y la de Hiraya el Sanin logró sellar su chakra en Shio y Menma mientras que su alma acabó sellada en mí. Luego de eso, ya no sé nada más y tampoco Kurama ni o sino ya me lo habría dicho. Kusina asintió, por lo visto ya conocía la mayor parte de la historia. Después de eso me quedé inconsciente durante unos días y cuando me desperté, estaba fuera de Konoha, con Minato, Hiraya, Menma y Shio, pero no había rastro de ti. Le pregunté a los dos dónde estabas y me dijeron que te habían dejado en el pueblo. La peliblanca empezó a temblar, intentando contener las ganas de sollozar. Yo, yo quise volver por ti pero, Minato y Hiraya empezaron a hablarme de una profecía, sobre el futuro peligroso y que podríais morir. Yo, yo no sabía, el ceño fruncido de Naruto se aligeró un poco debido a la curiosidad. ¿Profecía? Kusina tomó aire con dificultas. Hace años, se hizo una profecía que predijo el nacimiento de dos hermanos que tendrían el poder para cambiar o destruir el mundo shinobi. Minato y Hiraya estaban convencidos de que eran Shio y Menma, a mí me daba igual todas esas tonterías, pero luego empezaron a especular de que tener cerca podría ser peligroso. Que el Kyuubi podría escaparse o influenciar a Shio y Menma desde el sello, no pararon de hablar sobre que nuestros hijos podrían acabar muertos si no hacíamos esto y yo, tuve tanto miedo. No quería dejarte pero no sabía qué hacer, yo no quería que murierais. Gritó al final mientras se desplomaba sobre sus rodillas llorando desconsolada. Naruto miró a la peli blanca con incredulidad. Había mantenido todo el rato sus capacidades empáticas dadas a él por su hermano Bulpino y supo que todo lo que había dicho era verdad. El pelirrojo se dio cuenta de que Kusina había actuado por miedo a perder a sus hijos, que Minato y Hiraya se habían aprovechado de eso, el hecho de que sus hormonas estuvieran hechas un lío a pocos días del parto solo reforzó su conclusión. Pero aún así hubo un detalle que lo enfureció. Esos dos bastardos me condenaron a una infancia de dolor solo por una estúpida profecía. No es estúpida cachorro. Contesto Kurama llamando la atención del pelirrojo. La profecía habla de dos hermanos unidos bajo una misma bandera que tendrían el poder de cambiar el mundo o destruirlo. ¿Te suena de algo? Naruto se quedó en silencio unos segundos considerando las palabras de Kurama y por fin se dio cuenta. Asura e Indra, eso quiere decir que, que la persona mencionada en esta profecía es la misma que predijo mi padre, o sea tú. Naruto se quedó incrédulo mientras asimilaba ese hecho pero hubo un pequeño detalle que no entendía. ¿Pero cómo sabes sobre la profecía? Esto, hablamos luego. Dijo antes de cerrar inmediatamente la conexión con el pelirrojo. Naruto entrecerró los ojos sospechoso pero decidió dejarlo para más adelante. Ahora tenía otras cosas en las que pensar. El pelirrojo se quedó mirando a su madre mientras consideraba los hechos pero había unos pequeños detalles que le molestaban. Aún si lo que dices es cierto, no cambia el hecho de que durante años estuvisteis fuera del pueblo sin ni siquiera molestaros en recibir noticias mías. Solo os disteis cuenta de que me había ido cuando volvisteis. Dijo con dureza. La cara desesperada de Kusina cambió a una de pura rabia para gran sorpresa de Naruto. Sí, se suponía que Hiraya iba a mantener un ojo sobre ti de vez en cuando pero en vez de eso se pasó los últimos años enviando sus informes por correspondencia sin nunca entrar en el pueblo. Todo para ir por ahí espiando a las mujeres y pasando el rato en burdeles de mala muerte. Ya he castigado al bastardo como se merecía por eso. Dijo en un tono sepulcral. En alguna parte del pueblo, Hiraya se estremeció mientras dolores fantasma recorrían todo su cuerpo. Tuvo el impulso de alejarse todo lo humanamente posible de una casa de aguas termales y ni hablemos siquiera de mirar un burdel. Naruto se quedó en silencio unos instantes y suspiró. Sinceramente, no sé qué pensar sobre todo esto. Dijo antes de mirar a Kusina a los ojos. Dame tiempo para pensar, para poder procesar todo lo que me has contado. Kusina asintió. Yo, solo te pido que me des una oportunidad de ser una familia. Pero si después de todo lo que te he contado te niegas a eso, al menos, intenta tener una relación con tus hermanos. Ellos no tienen nada que ver con lo que hicimos. Suplicó. Naruto se la quedó mirando unos instantes en silencio antes de asentir y Kusina soltó un suspiro de alivio. El pelirrojo se apartó de la puerta y la abrió para que la mujer saliera. La peliblanca se puso de pie y empezó a salir por la puerta. Adiós Naruchan. Dijo con una sonrisa triste. Adiós, Oka-sama. Kusina se paró de golpe mientras abría los ojos de par en par, pequeñas lágrimas de felicidad empezaron a caer por sus ojos. Quería darse la vuelta y abrazar a su hijo con todo lo que tenía pero pensó que sería mejor no tentar su suerte. Volvió a andar hacia las escaleras sin decir nada. Naruto salió hacia el pasillo y la vio irse mientras su cabeza estaba hecha un lío. ¿Por qué he dicho eso? ¿Quiero perdonarla? ¿Siquiera es una opción factible? Aunque intentara tener un relación madre barra hijo con ella soy un shinobi de Kumo y ella de Konoha. ¿Pero entonces por qué siquiera intento tener alguna conexión con Mito y Shio? Naruto suspiró frustrado. ¿En qué coño estoy pensando? Veo que ha ido todo bien. Naruto se giró de golpe sobresaltado y vio a Shuri apoyada contra la pared del pasillo. Ka-chan. Dijo un poco asustado. La mujer Tengu observó a su hijo adoptivo que parecía un niño que acababa de hacer algo malo antes de empezar a reírse. ¿O no, mi pequeño Naruchan ha hecho algo malo? Preguntó de forma burlona. ¿Ku qué? No. Se apresuró a contestar. ¿Entonces por qué pareces asustado, sobre todo después de haber llamado Oka-sama a Kusina-san? Ahora el pelirrojo se puso blanco. La mujer sonrió con ternura y acarició la mejilla de Naruto. Relájate cariño, no estoy enfadada porque quieras a Kusina-san como una madre. Naruto se calmó un poco pero se puso a la defensiva. No intento reemplazarte, ni siquiera sé por qué la he llamado así. Se justificó. La reacción del chico provocó una nueva risa de parte de la mujer Tengu. Nadie ha dicho que vayas a reemplazarme. En cuanto a cómo llamaste a Kusina-san, esa fue tu respuesta a sus explicaciones. Eso demuestra que estás dispuesto a darle una oportunidad. El chico abrió los ojos como platos debido a la sorpresa. Mama, no es posible tener más de una madre. Shuri se encogió de hombros. Tampoco tener más de una mujer pero tú has demostrado lo contrario. Dijo haciendo que el Uzumaki se sonrojara. Además, la relación con Sanguinea no es lo único que define el parentesco. Kusina-san es tu madre por la sangre, yo por haberte criado, pero aún así tu respuesta demuestra que quieres darle a Kusina-san la misma oportunidad que me diste a mí. Argumento. Naruto bajó la cabeza considerando las palabras de su madre y luego volvió a levantarla para mirarla a los ojos. Aún si fuera el caso, pertenecemos a pueblos diferentes que podrían acabar enfrentándose en el futuro y no estoy dispuesto a volver a este pueblo sin importar el qué. No puedo tener una relación madre barra hijo con una mujer que podría acabar siendo mi enemiga. Shuri perdió entonces su sonrisa. ¿No eras tú quien quería traer la paz al mundo? ¿Un mundo donde dejaran de lado el odio y el conflicto por un bien mayor? ¿O acaso has olvidado tu sueño? Preguntó con seriedad. La respuesta conmocionó al pelirrojo y abrió y cerró la boca repetidas veces sin saber qué decir. Si ahora mismo es imposible, crea un mundo donde puedas venir aquí de vez en cuando a ver a tus hermanos y a tu madre sin que nadie objete sobre el tema. Naruto se quedó mirando a su madre en silencio hasta que poco a poco una pequeña sonrisa se formó en su boca. Gracias Kachan. Dijo antes de abrazarla. Shuri se rió mientras devolvía el abrazo, contenta por haber podido ayudar a su hijo adoptivo. Bueno, te recuerdo que aún tienes que mirar el sello de Anko-san. Por cierto, Mito se ha estado quejando que quiere pasar tiempo contigo. Dijo la madre divertida. Naruto suspiró cansado. Está bien, puedes mandarme a Anko-san por favor. También dile a Mito que vuelva mañana a la misma hora y pasaré la tarde con ella, se está haciendo tarde. Shuri asintió y se fue hacia el comedor mientras Naruto entraba de nuevo en su habitación. No pasaron ni 20 segundos desde que Shuri bajo el Uzumaki pudo oír con claridad los sonidos de pasos aproximándose rápidamente hacia este lugar. La puerta se abrió de golpe y Anko entró respirando con dificultad. Hola bien, ¿por dónde empezamos? Naruto se sobresaltó un poco por la entrada brusca de la mujer pero no comentó nada sobre el tema. Para empezar, ¿dónde está el sello? Preguntó. Anko hizo una mueca y su mano derecha viajó hacia el lado izquierdo de su cuello. Ya veo. Por favor, siéntate en el suelo y déjame mirarlo. La mujer asintió y entró un poco vacilante en la sala. Cuando Anko se sentó en el suelo, Naruto se colocó del de ella y se arrodilló antes de apartar su con su mano derecha el cuello de su armadura de red. El pelirrojo observó entonces el tatuaje en forma de tres tomoes giraron sobre ellos. Con su mano izquierda, colocó la palma de su mano encima del sello y cerró los ojos. Anko no sabía qué estaba haciendo, sólo pudo notar como algo se estaba colando en su sello. Era incómodo pero no doloroso como generalmente solía ser cada vez que el sello se activaba. Naruto frunció el ceño mientras que su sello Jin estiraba sus zarcillos en el interior del sello. Podía visualizar perfectamente el sello sin necesidad de descomprimirlo, algo que por lo que pudo deducir, causaba un enorme dolor a la mujer. Ya veo, un sello parásito que absorbe a la fuerza la energía natural y la combina con el chakra del sello antes de enviarlo a las bobinas de Anko-san. Joder, el sello tiene enzimas intrusas capaces de producir el chakra alimentándose del chakra de Anko-san, no me extraña que sea tan doloroso. Pero porque no han podido quitarlo, el Yondai me debería haber tenido la habilidad suficiente para, hijo de puta. Pensó al darse cuenta de lo que Orochimaru había hecho. El pelirrojo abrió los ojos de golpe antes de retirar sus manos del cuerpo de la mujer. Luego la miró a los ojos. Vale Anko-san, creo que puedo quitarlo pero va a ser extremadamente doloroso. Advirtió. La mujer frunció el ceño. Me da igual, no puede ser más dolorosa que todo el dolor que me trae esta cosa. Quítamelo. Contesto en un tono decidido. Naruto asintió antes de poner su mano derecha sobre el sello. Para quitar ese sello molesto iba a tener que trabajar en dos pasos y el primero no consistía en usar su sello Jin. Consistía en usar su Rinnegan. Ningendo. Anko empezó a gritar mientras un horrible dolor se extendió desde su cuello por todo su cuerpo. Naruto usando uno de los poderes de su ojo izquierdo, empezó a sacar una alma desde el interior del sello. Estaba siendo especialmente difícil porque el alma estaba luchando para escapar de su agarre y una parte de la matriz del sello había sido construida especialmente para almacenar dicha alma. El pelirrojo no le costó mucho adivinar a quién pertenecía el alma pero aún así sus dudas se confirmaron cuando una cabeza espectral empezó a salir de ese el sello. Era la cabeza de Orochimaru. Pero mira que es feo el cabrón. Pensó. Si el original, pálido como un fantasma, ya tenía una cara inquietante, su alma translúcida era aún más perturbadora. Los gritos del alma se unieron a los de Anko durante unos segundos hasta que Naruto por fin consiguió arrancar al bastardo completamente del sello. Naruto suspiró aliviado mientras sentía como el alma de Orochimaru en su mano se dispersaba en el olvido. Luego volvió a mirar a Anko y vio que se había desmayado. Genial, ¿y ahora qué hago? Murmuró. Minato estaba sentado en la sala del consejo junto al resto de sus compañeros del consejo shinobi incluido Hiraya. De pie en el centro de la sala se encontraba a Yate Heko que hace unos minutos había informado a Lokage sobre la conversación que había oído entre Kabuto Yakushi y uno de los Honin de Suna. El Yondaime estaba esperando a los demás miembros del consejo shinobi que aún tenían que aparecer. Había enviado a varios Anbu para avisar a los jefes de clan que habría una reunión de emergencia. Minato había omitido convenientemente al consejo civil y a los ancianos porque este era un asunto estrictamente shinobi y los civiles no tenían por qué meter las narices en él. En cuanto a los ancianos, eran ya muy mayores y no quería molestarlos, básicamente, no quería tener que aguantarlos, casi todos los miembros estaban presentes, la única que faltaba era su esposa pero ya sabía a qué se debía por lo que ni siquiera mandó a uno de sus Anbu a buscarla. El rubio se fijó en los diferentes presentes en la sala, parecían estar de mal humor por haber sido sacados de sus casas tan tarde pero había algunos que tenían un comportamiento interesante. Y así, al contrario que los demás, sólo estaba tranquilamente sentado en su sitio con una mirada neutra. Cualquiera habría pensado que no había nada malo en ello, sólo que Minato estrechó los ojos cuando le pareció ver la comisura de los labios del hombre ligeramente levantadas. Un yuga sonriendo, ahora sí que lo he visto todo. Pensó el Namikaze. La otra persona que tenía un comportamiento extraño era Murakumo Kurama. Estaba cabizbajo mirando sus piernas y tenía una expresión de profunda tristeza en su cara. A pesar de que Minato era curioso pensó que no debería preguntar. Lo más seguro es que sea debido a algún asunto de su clan. El ocaje se fijó entonces que la última persona que estaban esperando entró. Maldita sea Minato, más te vale que sea importante o juro que te voy a mandar de viaje a Kiri de un mamporro. Dijo Tsunade con una garrapata en la frente, mostrándolo enfadada que estaba. Generalmente, Minato habría sido comprensivo y habría abordado el asunto de forma ordenada y delicada. Por desgracia, eran las 00H00 de la noche, estaba cansado, y el informe de Ayate lo había puesto de mal humor por lo que, a la mierda. Suna está planeando invadirnos junto con Otto bajo el mando de Orochimaru. Y el alboroto estalló por completo. El rubio permitió a los presentes gritar un poco más hasta que consideró que era suficiente. Silencio. Cuando todos se callaron volvió a tomar la palabra. Bien, ahora siéntate Tsunade y podremos empezar. La mujer no protestó y se fue directa a su asiento intentando mantenerse discreta. ¿Cómo es posible? Preguntó Yashi, todo el buen humor esfumado de golpe. Ayate aquí presente descubrió a Kabuto Yacuzzi y uno de los Honin de Suna hablando sobre una invasión que iba a suceder durante la tercera fase de los exámenes Chunin. Explicó antes de asentir al Honin para que empezara con su informe. Ayate tardó cinco minutos en dar su informe y luego la sala se sumió en el silencio de nuevo. Esto es preocupante. Dijo Shikaku. Desde luego, pero por suerte ahora tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque sabemos de los planes del enemigo y ellos no saben que tenemos conocimiento de ellos. Dijo Shibi. Suerte que no descubrieron a Ayate-san y pudo informarnos. Siguió Choza. El Honin en medio de la sala empezó a sudar. En realidad, empezó llamando la atención de todos los presentes. Sí que fui descubierto. Todos excepto Minato se sorprendieron. ¿Cómo, entonces cómo es que sigues vivo? ¿Has matado al Sunanin? Preguntó Tsume. Ayate negó con la cabeza. En realidad he tenido suerte, cuando me descubrieron, me enfrenté al Sunanin y estuvo a punto de matarme pero fui salvado. Shikaku estrechó los ojos. ¿Quién? El Honin enfermizo trago duro. Naruto Uzumaki. Dijo dejando en shock a todo el mundo. Ayate tardó unos minutos más en describir el encuentro y la forma en la que Naruto lo rescató y falsificó su muerte para engañar a Baki. Tsume silbó impresionada. El chico es bueno. Bueno. Se las ha arreglado para engañar a un Honin delante de sus narices, con semejante habilidad ni siquiera debería estar en este examen. Dijo Tsunade de forma contundente. Lo que más me preocupa es la posibilidad de que Naruto haya escuchado la conversación, lo último que necesitamos es Akuno aprovechando la oportunidad para unirse a la invasión. Dijo Shikaku. Las palabras del comandante Honin mandaron un escalofrío por la espalda a todos los presentes. Por suerte Ayate negó rápidamente las palabras del Nara. No, por suerte Naruto Uzumaki no logró escuchar nada. El mismo me exigió que le dijera porque el Tsunade intentó matarme. Algunos se sorprendieron. ¿Y tú te has dejado intimidar por un Genin? Preguntó Inoichi incrédulo. Allá te hizo una mueca. Con todo respeto Yamanaka-sama, cuando dicho Genin tiene en su espalda nueve colas capaces de resistir los golpes de Gai seguramente arrancarme la cabeza de un golpe, prefiero no tentar a la suerte. Dijo con miedo en su voz. Nadie pudo discutir esas palabras y decidieron dejar el tema de lado. ¿Qué hacemos con Naruto-kun? ¿Lo más seguro es que avise al Raikage de lo sucedido? Quizá no sepa la historia entera pero el Raikage podría llegar a sospechar. Preguntó Mikoto. Minato suspiró. Por desgracia no podemos hacer nada. La presencia de mi hijo perdido en los exámenes ya debe haber llegado a oídos de los otros países y los Daimos. El Daimyo de Inokuni, Rokusama lo más seguro es que quiera hablar con él y si hacemos algo en contra de Naruto o desaparece sin más, Rokusama va a pedir nuestras cabezas. Aquí todos se pusieron nerviosos. Podían recordar con claridad ese escándalo que montó su Daimyo hace años cuando se enteró de la desaparición del último Uzumaki debido al maltrato de los habitantes del pueblo. Sin contar el hecho de que el Raikage podría declararnos la guerra, Naruto-san es un shinobi registrado en Kumo y uno de sus Hinchuriki, sería suficiente para que Kumo nos declarara la guerra. Con su Nayoto a nuestras puertas, junto con el rencor que tiene Iwa por Konoha, podríamos acabar atrapados en una guerra de cuatro frentes. Añadió Shikaku preocupado. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó Tsunade. La sala se quedó en silencio unos minutos hasta que Shikaku salió con una posible solución. Puede que tenga algo pero no le va a gustar Okage-sama, y a ti tampoco Yashi. Dijo el Nara llamando la atención de todos y provocando que los dos aludidos fruncieran el ceño. Podríamos proponer a Kumo una alianza. ¿Qué? Gritaron todos. Shikaku, ¿estás loco? Hace doce años ya intentamos formar una alianza con Kumo y nos apuñalaron por la espalda. En realidad, Naruto-kun me aclaró el incidente que ocurrió en ese entonces. Todos se giraron para ver a Hiruzen que había estado extrañamente callado durante toda la reunión. ¿A qué te refieres Hiruzen? Preguntó Minato. Digamos que el embajador de Kumo estaba en la nómina de los antiguos partidarios del Sandaime Raikage. Asama quería hacer una alianza genuina con nosotros, solo que al final debido a los interés de dichos partidarios todo salió mal. Explicó sorprendiendo a todos los presentes. Todos menos uno. Es cierto. Dijo Yashi llamando la atención de todo el mundo. Hoy invite a Naruto-san a mi casa para hablar sobre el comportamiento de mi sobrino y me explicó todo lo ocurrido. Incluso me trajo el cadáver de mi hermano para que pudiera ser enterrado junto a su mujer. Explicó aclarando las dudas de Minato sobre por qué estaba tan contento. Nadie dijo nada más sobre el tema y el Nara aprovechó el momento para llamar de nuevo su atención. Como iba diciendo, podríamos proponer una alianza con Kumo para sacarnos algunos problemas de encima. La alianza que proponían hace 12 años incluía un acuerdo comercial entre nuestras villas y nuestros países. Podríamos renovar la oferta y proponer dicha alianza el día antes de la tresera fase al mismo tiempo que le informamos sobre la invasión. Explicó. ¿Por qué el día antes? Preguntó Inoichi. Porque, si en el peor de los casos rechazan nuestra oferta, siempre podemos echarlo fuera de la aldea. Tardaría varios días para volver y para entonces la invasión ya habría ocurrido. Si intentara avisar a Asuna de que somos conscientes de que quieren invadirnos, por lo que ha dicho Ayate, se echarán atrás y dudo que Otto lance un ataque contra nosotros por sí solo. Pero si realmente acepta, entonces tendremos el apoyo de otro KG para repeler a los invasores y a sus guardaespaldas. Nadie pudo contrarrestar la lógica del comandante Honin. Sin embargo, hubo alguien que quiso añadir su grano de sal. Hay un detalle que estás olvidando Shikaku. Empezó Hiruzen. Orochimaru. Todos fruncieron el ceño. Es cierto, el bastardo lo más seguro es que vaya tras la cabeza de Sensei. Dijo Hiraya. También está el hecho de que marcó a Sasuke en el bosque con su sello maldito, lo más seguro es que intentara hacerse con el chico. Añadió Hiruzen. Podemos discutir los puntos más finos en una reunión posterior, ahora mismo lo que me interesa saber es porque no me va a gustar esta idea. Dijo barra pregunto Minato mientras miraba al Nara. Shikaku suspiró. Naruto. En un principio todos se quedaron desconcertados. Todos sabemos que queremos al chico de vuelta, algunos por razones más personales que otros, pero si realmente queremos una alianza con Kumo el chico va a ser un enorme problema, a menos que hagamos sacrificios. Declaró solemne. Todos abrieron los ojos como platos entendiendo a qué se refería. Minato se levantó de golpe. No. Ni hablar, no pienso renunciar a mi hijo. Declaró enfurecido. No tenemos opción o Kage-sama, si queremos atar todos los cabos es un movimiento necesario. Tenemos no solo tenemos al Hinchuriki del Ichibino Tanuki entre nuestras paredes, posiblemente a Orochimaru esperando para golpearnos con un ejército formado por dos pueblos. Si no nos destruyen ellos, lo harán Iwasi juzgan que estamos lo suficientemente débiles como para destruirnos. Necesitamos algo que nos dé una ventaja frente a nuestros posibles rivales y Kumo con tres Hinchuriki entrenados y su Raikage es nuestra mejor opción. Argumentó Shikaku. Minato se desplomó sobre su silla bajo la mirada incomoda de todo el consejo shinobi. Shikaku tenía razón y lo sabía pero aún así estaba intentando pensar en un plan alternativo, cualquier cosa que no implique perder a su hijo. Solo que no podía encontrar ninguna otra solución. Fin del capítulo.